Hola muy buenas a todos mis queridísimos Lola, estamos aquí en Chevalry ¿Te asustao? Va, entra Unirse a partida, vosotros os unís a mi Si, va Que quiero aprender a jugar a esto Es muy fácil, tienes que le das a W y al click izquierdo Y ya esta De hecho, Josema, crea Espera, espera, espera Josema Crea tú una partida primero Si, nos metemos en una que sea Nada y ya esta Eso, en una que este vacía Y que sea todos contra todos Y le enseñamos a Pablo como va el rollo Ya me apalizáis, no Si, digo no, no Vale, ves ahora esto Pablo Ese es modo objetivo de equipo Espera, Josema Mira, escucha, le das a un jugador Josema, crea tú la partida, dale a un jugador Dale a todos contra todos Elige la arena Vale, voy, espera Crea tú o la creo yo, es que Vale, va a crear a tú Venga, a ver, ya la tengo Ahí, Novots, Stargame Y ahora os unís Y ahora os unís Me saldrán amigos, ¿no? Si, amigos tendría que salir Si no te sale, te puedes dar a actualizar Ya estoy actualizando el rato Idem A ver Me decís ahora Nada Espera, a eso os puedo invitar Nada No le podéis dar a Steam Para uniros a mí También es otra opción La última vez no funcionó Yo te lo recuerdo, pero vale A ver, lo probamos Eh... O, 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 o... O mejor os puedo invitar O irse a la partida No sé si estoy dentro Vuelve al chivalry Unirse Nada Le acabo de dar a unirse Y no... No, no, que no se puede Ah, sí Sí, se me está uniendo Pues a mí no me va Espera Josema, que te invito Eh... Ay, si es que nos está a invitar Pues nada, Josema Pero crea la tú, por favor No, metemos el mar de este vacío Y ya está, también No Que tiene que ser todos contra todos Un jugador Duelo No, duelo no Todos contra todos Si eliges el mapa Que da igual Si es que es muy fácil Stargame, ¿no? Josema Todos contra todos Arena Mods ninguno No boss Todos contra todos Stargame Ahí Uníos ¿No me tengo que unir a la tuya? Sí, a la mía Dale, a la mía Sí que es verdad que no sale Pues con Brian salía Unirse a la partida A ver Ahora Sí, yo me he unido Suicidio el F10 La Q para esquivar ¿Te estás uniendo? Sí, yo sí La F es un golpe fuerte No, la F es una patada Ah, vale, vale Golpe fuerte es... Uy, pero no me... Ay, que tengo algo clavada en la... Esquivad la V Pero no me deja elegir mi clase Siquiera A mí me está aún en la pantalla de carga Jo, Josema Mamá mierda, Servio Acabas de crear Que no va Ahora A ver What? ¿Por qué he perdido mis armas? ¿Estás dentro o no? Sí ¡Elige una ya! Lo ha dado Estoy... No me ha salido Nada Pero no me pegue No me pegue, no me pegue Vamos a pegar a Pablo Vamos a pegar a Pablo Esperamos a Pablo Soldado, arquero Vale Aquí ahora me da Elegir cuatro, ¿no? Sí Vale Y de las de abajo Tengo que elegir el arma ¡Que no me pegue este dicho! Dondo las tres ¿No? Sí, elige las armas Pero solo una de las tres ¿Qué me da? No Verás Ah Josema José Que tú tienes Pablo, que tú tienes varias armas Vale Sí, sí, sí Ya está claro Elige ya está Pablo No pasa nada Es esta De momento tendrás muchas ¿Qué ha pasado? Se me ha ido A mí también Es una mierda, Josema Una mierda es lo que es Únete a cualquier partida random Vale Mira, me voy a cagar en tu puta En tu puto cráneo Me voy a cagar al final No sabes hacer servers Tota las tres Que le des a una partida cualquiera, Josema Todos contra todos De hecho, busca todos contra todos En una Mira, yo tengo Yo estoy viendo una Yo también tengo una Conectar Pues eso Uníos Que te cojo y te reviento Pablo, Pablo, ve a lo de amigos Vale Que no sabe hacer server El tonto este A que se le cae el streaming No, no se le ha caído Lo mato, eh Lo voy a matar un día estos Compra tu ordenador Mira Uy, porque se me han reiniciado las ¿Qué hablas? A mí me pasó hace poco ¿El que te ha reiniciado? Las Las armas que ha tenido desbloqueadas ¿Pero desbloqueas armas? Sí Sí Tienes que matar X veces Pablo, si matas con un arma Sí Se desbloquean otras Qué chorras has tenido, chaval Que a mí me sigue cargando Me cago en mi internet Nada, tranquilo, tranquilo Mira eso Si me ha subido a rango Dos, trece, catorce Quince Dieciséis Se me ha reiniciado todo He subido a rango dieciséis haciendo nada Con cero experiencia ¿Dónde estás, Ángel? He muerto Sí, ya está La partida tenía un turno Uy, justo me entra y se me pone a cargar otra vez Porque la partida tenía un turno y ha terminado Entonces se ha terminado y se te carga el siguiente codo Vaya chorra En serio, es que basura de... Mira, a ti también se te ha reiniciado todo ¿Has visto? Sí, pero se me reinició ya hace tiempo Pero que acabas de subir un montón de niveles de una sola victoria Eso es bueno Uf, no sé qué decirte Jope Tengo todas las armas otra vez de cero Pues nada Bueno, vale Entonces mi objetivo aquí Que es pegar de hostis a la gente A cualquiera de nosotros dos Básica ¿Ganas jugar con media puntuación? Sí, exacto Vamos a reunirnos con Pablo en el castillo Pero solo estamos nosotros tres Sí, sí, sí Sí, en este así Nos reunimos con Pablo en el castillo ¿Y no os podíais esperar a mataros a que me entrase a mí? Yo no quería matarle No, yo tampoco No, tú me has pegado el primer flechazo, cabrón No, porque venías a por mí con un hacha levantado y blandiéndola A ver, puede que no haya sido las mejores intenciones Pero bueno Venga, Pablo Venga, Pablo Ánimo ¿Ya estás dentro? Que estoy despeciando las cosas Es que no me habéis dejado ni ver las cosas Nada, hombre Da igual, elige lo que quieras Josema Eh, tranquilito, eh Que me tranquilizas un poco Esta ¿Quién quieres? ¿A Pablo? De hecho, no le vamos a pegar Josema A Pablo no le pegamos Pablo, poña, Pablo Hola, Pablo Mira Pero es el amarillo Qué guay Yo soy el amarillo A ver Esto es muy fácil ¿Qué hago con esto? Así pegas Con ese bloqueas ¿Vale? Con la F La V sigo, pero tengo que estar moviéndome No, a la V no le des Nadie le da la V En todo el juego ¿Vale? Con el botón central tienes un ataque En punzada ¿Vale? Con el ataque Con el botón central le haces como Chaca Pinchito Moviéndolos Sí, moviéndolos hacia delante Y hacia atrás creo que es otro ataque Bueno, es el mismo Gasto estamina de esa Sí, sí, sí Estamina es la barra amarilla Vale ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Si le das al 3 O sea, si le das al 2 Tienes otro arma ¿Ves? El 2 y el 3 es cuchillitos Anda Entonces tienes arma arrojadiza Pero tienes solo 2 de munición Si se te gastan ¿Y el 2? El 2 es un hacha más pequeño Más rápida Pero mucho menos Bueno, ya te sabes los movimientos ¿Y ya está? Bueno Obviamente Empezaba con menos vida, eh Ahí va Ya va de guay Espera, que ya va Ahora se cree que sabe jugar Y esas cosas Vale, vale Vale, vale Ya está claro ¿Y cómo me cambio de personaje? Si quiero Con la H Pero cuando me muera, ¿no? Si En la pantea de ¡Aaah! Hay que venir al castillo, eh No se vale Ah, vale No se vale estar en otro lado Es que yo no sé ir al castillo Ah, vale Busca un castillo Y hacia él Ah, que este es Josema Joder, pero cabrón ¿Dónde va a ir a la posada por mí? Vaya El problema es que no puedes Exacto Si me tengo bloqueado No, 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 no Si cubres Cubres solo durante unos segundos Entonces si cubres El otro no te ataca Justo en el momento En que dejas de cubrir Te puede reventar Vale, vale Eso ahí hay que tener cuidado No me ha dejado cambiar personajes Con la H No, no me ha dejado Oye, M Perdón, M, M, M Ah, vale M, M, M Perdón, se me ha olvidado Es que con H se cambiaba En otro juego No preocuparse Con la M cambias Será gamberro mío Con la ballesta Se ha pillado ballesta Claro No tendría que haber ido Corriendo hacia ti Cuidado Pablo Que tiene ballesta Y la ballesta Es casi insta-kill Joder, hermano Os vais a cagar Que poco le va a durar Os vais a cagar Eh, eh, eh Que no te puedes ir del castillo No puedes ver el directo, perro No estoy viendo el directo Estoy viendo que no estás aquí Tonto, las tres Hostia, me ha robado Que, eh Que vengas al castillo Que no se vale desde fuera Ahora vuelves Es que así desbloqueo cosas O sea, os mata a ballestados No, creo que a tus amigos no vale Sí, sí que vale Si es todos contra todos Creo que sí Ahí tendría que haber bloqueado Buena Vea, Pablo Vamos a liarnos Venga Eh, que no te vayas del castillo Que no estoy Pedazo de mierda Que te estoy viendo Que no te vayas Que además tiene la lanza Que no te vayas del castillo Josema Que no te vayas del castillo Que te quedes en medio Para que todos te veamos Ojo que me pierdo Me he perdido Que te veo que no estás en el castillo Que estoy viendo el directo Que te pongas en medio Te echo la partida Eres tú, Ángel Yo voy por el bosque Vale, pues también soy Josema Josema está en el castillo Con la lanza esa Vale, ya lo veo Joder Vale, va Otra cosa Si un ataque más rápido te da Te lo corta, eh Vaya Así que Eh, pero este me pego Ope, vaya grito que has pegado, ¿no? Sí ¿Dónde estáis, cabrones? Muerto Buah Que chorra No puede ser Que la substander sea más rápida Que mi Que mi lanza No sé llegar Sí, es que a veces te pierdes un montón De verdad este mapa es malísimo Para jugar a esto Pero bueno Busca el río Y desde el río Más o menos se ve Claro Uy ¿Por qué? ¿Por qué no me deja disparar más de una vez? ¿Cómo que más de una vez? ¿La ballesta se odio una fiesta? No Tienes que recargar con la E, el rey Con la E, el rey Ah, eso ya no lo sabía Eso ya no lo sabía ¿Qué? He esperado medio segundo exactamente Pues la ballesta dispara una flecha y tiene Tienes que recargar Madre dios Te la comes chaval Qué dolor Qué dolor Y toda la cabeza Eh, pero no me ha contado esa muerte No me la ha contado Porque llevaba las mismas que José Le llevaba siete Las mismas que José Te he matado y no me ha contado Te he matado y no me ha contado Qué fuerte Ha sido buenísima Pero no, José Pablo, no te dejes engatusar por el burro Si lo único que hace es blandirle a un lado para otro Ya, me he dado cuenta Pero es que yo también Ese es el problema El truco es saberle bloquear No, 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 no ¡Joder! Creo que se ha unido a alguien más Sí, se ha unido a alguien más Un arquero Encima Y encima esto bueno Este tío esto bueno Nivel 51 Buenísima Vamos todos a por él Que no se lo espere Sí, hombre Un minuto queda Vamos a por él Que no se lo espera Es que me da todas las flechas Muévete siempre de un lado para otro, Pablo Sí, pero es que Las clava Claro, porque son flechas Uf, qué bueno es Me mata Es mejor con la espadita que con la Es mejor con la espadita que con las flechas Estoy escondidita en la cueva No se mata, te escondes Ah, eras tú ese Qué guarro eres Está escondidita en la cueva Espera, es esta cueva Aquí hay una cueva Estoy comiendo del vivo Aquí hay una cueva Ah, no, no hay nadie aquí Es que ya me he ido Estoy lleto por el nuevo Nadie puede con ese tío ¿Qué no? Scylorn Neme Clarence A ver si podemos matarlo al menos una vez Que al menos no tenga cero muertes Hombre, es que si se une ahora Pues claro Ya, pero aún así Nos revienta Es que la espadita en la... Es muy buena, eh Ala Vaya Porque apuñetazo Porque hemos perdido todas las armas Menos Josema, que es el que ha ganado Vaya mierda Entonces cuando termina Perdemos todas las Las armas Menos el ganador Que el ganador puede ensañarse con los demás Pues ahí lo has matado un puñetazo Sí Vamos a otra partida Ahora una que tenga peña Y así me lo voy a Está bien, rollo Sí, claro Un montón de peña contra un montón Claro Si lo normal es por equipos Rojos contra azules Nada, acabamos eso Esto Venga, una más de esto Que está bastante bien Venga, va Te lo compro Josema, di algo Josema ¿Josema? ¿Josema? Se ha ido Se le ha caído Pero se ha caído internet entero Ha muerto No, o sea, sigue en Discord Pero En el directo Lo que se ve es Él en la pantalla de carga Y se le cae Se le ha caído No, a mí Ha tabulado ¿Hola? ¿Josema? ¿Josema? ¿Estás bien? No sé por qué cojones ¿Qué pasa? Que no sé por qué cojones Se me ha silenciado el micro ¿Ah? Pues vale Pero estamos con el tonto No, salte Salte, salte Que es muy bueno Salte de ahí Me cago en Dios ¿En qué quedamos? ¿Entramos o salimos? ¿Acabo de volver a entrar? Pues salte Salte de esa partida Que el tío se es muy bueno Otra nueva Normal Josema Elige tú el servidor Que eres tonto Voy Llevo en 10 minutos Vamos a poner una de estas Por equipo Por fin Sí ¿Cómo que te vas en 10 minutos? ¿Por qué? Porque me tengo que ir Que nos abandona He quedado Por un chocho ¿En serio? No La verdad es que no Josema Que elijas Que lo estoy buscando Todos contra todos No, todos contra todos No, perdón Objetivo 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 Ay Le cuesta más Madre de Dios Eres un yayo, tío Josema Un servidor al azar El que sea Literalmente El que sea Da lo mismo Busca que haya jugadores Y ya está Busca que haya peña Y ya está 3 de 6 Es que es más tonto Que hecho por encargo Tío Por lo tu ángel No lo entiendo De verdad No, porque entonces No se puede unir Porque todavía más Porque es inútil En ese sentido Tampoco Que se apañe Que aprenda ¿Dónde voy? Josema A un juego Que no tenga 4 tíos Último equipo En pie Es eso No Objetivo Es que ni siquiera Es que tiene 3 personas Josema Que te salgas de aquí Ya, ya, ya Es que por el amor de Dios Objetivo 7 de 10 personas Es que de verdad Es que de verdad No me lo creo Este es contra robots Este es de pegarse Contra la máquina ¿Y yo qué sé? Este tío está pegándose Contra la máquina Ah Lo acabo de encontrar Creo Lo mataba 10 minutos Que le quedan a Pablo Y no va a jugar nada Que sí Que sí Que juega Ahí, eso Lo típico Clásico ¿Ya Pablo? ¿Lo has visto? Eh, sí Ahí, un clásico Uno normal Que se van moviendo Y es una vez Cosa cada vez Ataque ¿No? Eh Venga, va Ataque Cuando salgan los equipos Pablo coge el rojo Bueno, el rojo Supongo que será el rojo Ataque Rojo siempre es ataque Azul siempre defensa Entonces si te deja Coge ataque Entonces se me ha reiniciado todo Qué asco, tío O sea, que se acaba A cierto tiempo No tiene ningún sentido Por temporada No puede ser No puede ser Piquelri que está en mi equipo Que tú eres defensa No tú eres ataque Que está hasta abajo Piquelri que el tuyo Pero ese es otro El de la otra vez Era en minúsculas Ese es otro Piquelri, José Ojalá sea igual de bueno Siento decírtelo Pablo, ¿cómo vas? Cargando Vaya Vamos, internet Yo es que intenta Atacar en En compañía, Pablo Aquí ir solo No vale para nada Sí, porque si no Te revienta Como acaban de hacer a mí Más que nada Esta partida Que vamos a perder No perdáis antes De que entre, por favor ¿No has entrado siquiera? No Está cargando Ángel, espérame Que voy contigo Piedra, pa' ti ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Que yo no te he pegado ¿Te has matado? No, le digo un señor Es que era azul también Es que lleva la Llevaba la ropa de De amarilla Eso sí que es una guarrada La ropa de Vanguardia Amarilla Que yo también tengo Parece que sea De los rojos Pero no La amarilla es azul Pablo, ¿dónde estás? Que me está cargando Ah Perdón Me ha quedado pillado Que mi internet va como al culo Compra internet ¿Qué dices? Pedazos cuchillos Bueno Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Jope Por detrás Va, voy a elegir este Ah, me vieron por detrás Pues es un juegazo este Joder, pues se me ha quedado Pillao ¿Sí? Sí No me da vueltas la espadita De la pantalla de carga Y no me ha quedado Aguantar un poco A ver, administrador de tareas Mira, José, mamamos Desmedicia Deja de funcionar Vaya Que dura la vida Oye, guau, que todos Estos son azules En serio Por la caída Me ha matado por la caída Se te apaga el juego entero A mí no No, le digo a Pablo Ah Que eso Que eso no es del Eso no es del internet O sea, el ordenador Es que se ha rayado La pantalla de carga Es que A lo mejor un server Con tanta peña Es demasiado Demasiadas cosas Cargando a la vez Buah, pues entonces En el chivarra La llevas cruza Compañero Ya Yo te vengaré, Ángel He matado uno de mi equipo Con un hacha de esas voladoras Perdidas Dice que ya se está ejecutando Me cae con su cabeza Bueno, pues si no Eso es que tienes que cerrar una cosa en Steam Me doy reconocerlo Pero José más mejora este juego que yo Y eso es que yo jugué más tiempo O sea, que lo tenemos Que lo tenemos Que lo tenemos Ahora vale Es nuestro Es nuestro Es nuestro Ya es nuestro Siguiente señor Es siguiente Detrás Madre mía En un momento Se hace pillado Mi mano En el chivarra Ah, que mal Paso Lo siento Por cinco minutos Ya jugamos Mañana pasa otro día Vale Esta semana Hostia, este Esta semana tendrá que ser Viernes por la noche O sábado Porque Yo, nunca Yo haya estudio Esas cosas Yo esta semana Voy de tardes Empuja Ángel Empuja Ya voy Ven aquí Hijo de puta Pero como se empuja esto Es que la paso por encima Mira, que nos disparan Es que No se si la estoy llevando bien Ah, vale Vale, vale Si La estaba llevando bien Lo he intentado Mal lo has intentado Me han profanado Bueno, me voy Vale, hasta luego Lo siento Pablo Oh, hemos perdido a Pablo Pablo se fue Pablo no está Pablo no quiso ver su vida Jope otra vez Tú sigue con la tuya Ángel Hasta luego Me está llevando a caballito Ajá ¿Dónde hay que destruir? Ya hay una puerta rota Ángel Como una puerta rota Que yo me estoy cargando la puerta A espadazos Eso funciona Sí Pensaba Pensaba que tenía que ser Con la ballesta Puedes con la ballesta Pero también puedes a espadazos Es que no veo donde está la puerta Ah, es eso donde te pone romper Sí, muy bien Vale, vale, vale Es que no sé por qué he visto ese símbolo Y he pensado en dinamita Entonces también se podría con la catapulta, ¿no? Bueno, la catapulta es que a lo mejor no llega Madre mía, madre mía A tres A tres seguidos en un momento Me he metido en su puta base Con la ballesta Ah, vale Con la ballesta sí que se puede, sí Qué cojones Voy a hacer lo mismo con esta Va, pero con la ballesta es imposible esto, ¿eh? Que sí que puede, que sí Yo os cubro desde arriba Buah Que no se rompe esto, ¿eh? Que se está bajando la puerta Pues Emma, que se está bajando Buena Pues entra No, ya Que no veo para que Para que doy romperla O sea, que creo que puede eso romperla o bajarla Ay, se vuelve a subir Creo que eso romperla o bajarla Entonces cuando capturan el punto se baja Pues entonces Directo para adentro, Ángel No, no, sí Yo voy a romperla Sí, sí El plan de De entrar falla Cratido No, no , no, no, sí No, no, sí De hecho hay una balista Que está intentando dispararme a mi Pero no veo cual Yo estoy intentando entrar todo el rato Pero es que no me dejan No sé por qué no me dejan entrar Porque los enemigos suelen intentar Que estés Lejos Uy he matado un pavo Ajá, lo sabía Veo más lógico acercarme a Manu Y cuando tú me pegas con la maza Me rompe toda la crisma Oh, oh, oh ¿Qué? ¿Qué opción es esa? No lo sé, me la acabo de inventar ¿Es real o te la has inventado? Me la acabo de inventar al momento Pensaba, es que pensaba que sería algo Pero luego he dicho Cuando tú me pegas con la maza Me partes la crisma Hola, qué mal Qué guaro, tío Joder, la vamos a volver a perder Le puedo dar con la Buena balista Ahí, ahí, ahí Y cuando no veas a nadie Le das a la puerta Siempre que estés así Y no le veas a nadie Le das a la puerta Ahí, ahí, ahí Balistea, balistea, balistea Voy a agarrar la puerta, va ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que hay petetardos Ah, qué tonto eres En fin ¿Cómo vas? 16 muertos Madre, vamos a ver el mozo Qué vergüenza, hemos 7 Creo que es más fácil Si intentamos destruir La puerta ¿Se están escuchando petardos? Sí ¿Por qué? Ah, los trabujeros Son las fiestas Dale a la puerta, Ángel ¡Uh! Me he peinado Chaval, de esta no te libras Es que voy a por ti Con la catapulta También le damos A la puerta O no Gracias, señor Gracias ¡Adiós! Con la catapulta no le das Si eso voy a la balista Ve a la otra Ve a la otra Y así podemos llamar al vídeo Balisteame Eh, tú Balisteame Balisteame fuerte Solo hacemos balista Y así podemos darle ese dinero al vídeo Eh, tú Balisteame Balisteame siempre ¡Adiós! Me estoy cansando de estos hijoputas Pues tío, el otro día estuve viendo vídeos del DLC ¿De qué? Del DLC ¿Qué DLC? Del DLC del Chivalry ¿Has averiguado ya cómo conseguirme pasearlas? Ángel, que van a por ti Que van a por ti ¿Puedes? No veo a nadie que venga por mí Pues sí que están yendo a por ti Me acaba de pasar una por el sobaco Ah, esta ¡Adiós! Hola Me ha matado Me ha matado un dildo Me ha hecho mucha falta No ha hecho mucha falta que vengan a por mí ¿Te has matado? Sí, vaya Un señor que vigila a esa ballista Realmente Voy a cargarme la puerta Es que si no ¿Y con la catapulta no haces nada? Le puedes dar Pero es más difícil darle a la puerta con la catapulta Pero hará más daño Sí es No sé si hace más daño Sé que es más difícil Sé que hay un pavo que me está matado todo el rato Porque sabe que me voy a venir Se han cargado mi ballesta Sí, la han roto Sí La pueden romper Vaya Pues a esta le quedará poco también A esta de aquí de la derecha También le va a quedar poco Es que supongo que es más difícil para ellos evitar Madre de Dios Aquí sí que hay una verdadera guerra ¿A dónde? Aquí fuera Venga Venga, un tiro y ya está F1, señores Matar Hay que matar a alguien Por Dios Por Dios que no sea el rey Pues parece ser que sí que es como el rey No entiendo Te pone cosas como que se pueden romper Adiós Adiós Pues Emma Que susto me ha estado Ah, por el único que ha salido Sí, eso te iba a decir Qué pobrecito ¿Dónde está el rey? Allí Sí, es el rey Todos son normales Peleando contra los demás Y todo el grupo A por el rey Ah, que prevenganos La subescapada Adiós Oh, me ha metado Sicurad 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 Ya no tiene ningún sentido Ya lo decimos Imagínate a mí el año que viene Con uno de los petardos Esos chaval ¿Por qué vas a pillar un petardo de esos? Porque son trabucazos, tío ¿Y para qué lo quieres? Pues para pegar trabucazos Uy, ese tenía lag Pues nos ha bloqueado ¿Cómo que nos ha bloqueado? Perdón Ah, hemos ganado Ah, ya hemos ganado Buena Sí, han debido matar al señor Espera, que este hombre se ha enfadado conmigo a lo mejor Me ha matado Voy a ver si puedo enchufar mi aire Vuelvo enseguida ¿Vale? ¿Eh? ¿En serio vas a dejar a esto a mitad? No, no, no lo dejo Este es todo contra todos Perfecto Perfectísimo Para cuando aparezca José No, han votado para cambiar de... ¿Ataque? Eh... Vale, va Espérate Ahora ¿Estás en ataque? Sí, estoy en ataque Ah, el carramato de cadáveres Este ya lo he jugado en ataque En realidad Podríamos jugar de defensa Hay un montón de rusos hablando, tío Eh, Alcoriza ha venido Dile que se una Sí, sí, sí Que se ha puesto a jugar al... Al Chival Alcoriza... De hecho se ha metido en el grupo Tienes algo... Tienes algo en la frente, Ángel No sé Ahora hablará Alcoriza Alcoriza, no se te escucha Alcoriza es un héroe, eh Yo así te lo digo Madre de Dios ¿Quién ha sido? El Yoko Madre de Dios ¿Por qué tanta peña en la azul? Sí, solo hay uno más, Ángel ¿Qué dices? ¿Qué sí? Hay tres más ¿Qué dices? ¿Hay uno más? Alcoriza, no se te oye Alcoriza 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 ¡Hostia, macho! Otra vez Dildo, macho En toda la garganta ¿Qué? Acá no me se llama Dildo Sí Pero es que no me da cuenta Que han dicho lo de la garganta Que me ha ahogado con el dedo Alcoriza 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 ¿Lo estás bordando? No estoy pensando Estoy pensando Me cuesta un poco Tienes que meter a Gerardo Para algo ¿Quién muere si se toma un cacahuete o una nuez? ¿Quién es más débil que un...? Alcoriza Eso puede cambiarse Sea como sea Tengo que decirle a Sofía Que lo grabe Ya tengo regalo de tu cumpleaños Te voy a hacer una canción Alcoriza 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 Madre de dios Que tontos estamos ¿Estáis la partida? Si Estoy contra vosotros No me ha dejado meter en el... Ah, es verdad Eres azul Vale No pasa nada Hombre No pasa nada Hombre Vaya Hijo de puta Porque no te vas a tomar por culo por ahí Vete a hablar con el hermano de Sofía de videojuegos Anda Que cochinada esa, eh Esa rastrera, eh Un poco Esa rastrea Buenísima La voy a escribir hoy mismo Ahora yo Ahora yo Ahora yo ¿Te ha echado por qué? ¿Cómo que te han echado? Ah, no, sé Tú has dicho Te ha echado, ¿no? No, que ahora por el hacha Ah He cogido el otro El que pega la... El... El... El empujón este... ¡RASMAN! ¡Ramsan! ¡Ramsan tercero! El mataputas Ah, no, en mataputas no tenemos No, perdona No, perdona No, perdona Las cosas bien dichas, eh Pulsa, ¿qué? Pulsa de C1 para avanzar Para aparecer más rápido Ah, es que ha aparecido unas letras muy raras Y yo, coño Lo sé Es porque no está bien hecho Tú sí que no está bien hecho También es... Perdona Perdona Que hoy ya está hecho por los dioses Ya, bueno Y míralo Que si le lanzas un cacahuete al ojo Lo matas Ya, bueno Pero porque todo el mundo tiene de defecto ¿Te acuerdas de lo que te dije Que todo el mundo tenía que tener algo bueno y algo malo? Y que se compensaba Para que todo el mundo estuviera equilibrado ¿Dónde te has metido, José? Estoy aquí delante de ti En el quinto, coño Eso es donde me he metido Ah, tú eres este Ah, yo Ah, era ese Alcorix es el caballero del ajedrez El de la brillante armadura Tiene que ser él, seguro Alcorix, el caballero del ajedrez Ah, ese va a ser Ese va a ser tu título, Alcorix No, el caballero del ajedrez es... Nosotros éramos los rojos, ¿no? Muy bien, Ángel Pero éramos los rojos Me han cambiado equipo Me han cambiado equipo Ahora soy azul Ay, qué bien Es que me he puesto a pegarle a un azul Porque tenía delante ¿Qué pasa, Lule? Ah, soy azul Vale, vale, vale Está por ahí Vale, vale Vamos todos contra Josema, ¿no? Sí Sí Perfecto Adiós ¿Cuánto lag tienes, cabrón? Me encanta porque se los va cargando a todos por el lag Aparece y desaparece El poder del lag Sois unos sucios rastreros, cabrones, traidores ¿Qué dices? Me habéis dejado todo vendido Ah, bueno, también También puede ser Alcoriza Eso va cercano, mire Yo ya digo Alcoriza 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 Es peor que cuando le enseñé a mi hermano A mi primo lo de Está enfadado Está enfadado ¿Qué? Que le enseñamos que cuando alguien está enfadado había que ¡Dios! Estaba detrás del carromato ¡Qué cochino! Hay uno detrás del carromato Para que no se le vea ¿Cómo? Será guarro Hay uno Mira ese El cocinadaelgumdon.com ese El que es más bueno que el pan Ese soy yo El que va el primero Bueno Alcoriza Por favor Basta Alcoriza Hijo de Puuuuta Puuuuta What? Pero por favor ¿Qué está pasando? ¿Quién es más malo que Joder, Ángel, me la has pegado Lo peor es que empecé yo a cantarla Sí No te pegue una mierda Ay, no, esta parte no me gusta nada Pero es de La canción la canta un tío Así que no la puede cantar Sofía La canto yo Déjame cantar a mí No Sí ¿Qué puede salir mal? A ver, que lo puede elegir alcoriza ¿Te parece bien que la cante Josema? Bueno Mientras no haya un videoflip como Josemanghelia Ya, amigo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La idea es que lo haya El problema es que sería solo No puedo hacer ¿Por qué? Por una sencilla razón Ah, ¿por qué? Daño de equipo ¿Por qué te quieren echar? Daño de equipo 24% Ah, vale A lo mejor planteen la espada muy de un lado para otro Hay un 50% Tiene que ser 55% ¿Para qué? Para que te echen Para que te echen A nada, 43% Te has librado Mi compañero me ha tirado Eso sí que es para botarle mal Pero es que además Me ha saltado para que yo no pasase Y es como Es como puta ¿Verdad? Tal cual Podemos con todos Ángel ¿Estás sobreviviendo bien ahí o...? No Fatal A mí hay tres personas Voy para allá Ya, hombre Ya no hay que hacer En cuanto te vienen dos No hay absolutamente nada que puedas hacer Contra dos tiros pegándote No puedes hacer nada No puedes ir Empujadle, empujadle, empujadle Voy a dejar de correr Me duele la mano de tanto pulsar shift Sí, sí A ver si me agarrota un montón El meñique Me duele un montón Ey Ey, qué Que me ha tirado Mi compañero ¿Otra vez? Sí, pero que además Me ha quitado la mitad de la vida Porque sí Me ha tirado por un barranco Ah, no puedo saber dónde estaba Te tiene asquito Adiós Y además creo que También tengo un meco, ¿no? Sí Uno del puente será Un arquero del puente seguramente Ojo Vaya mierda, él Hasta luego Hijo de puta Me ha matado O sea, me ha matado Mi propio equipo What? Tío, con lo bien que iba Que hay ahí muere, perra Y pensad que solo mataba a dos personas Así como un pastel en hornear No, por favor Eso no A estas alturas eso lo hemos superado No, amigo Eso tiene que sonar el día de mi boda No, seguro En tu boda En tu boda Ya sabes que canción Ya sé que canción tengo que poner Tú en la mía Ya sabes cuál tienes que poner ¿Cuál? ¿En qué canción tengo que poner Yo en tu boda? No sé ¿Cuál es lo? Las lluvias de Kastamer Ah, vale Oh, qué mal juego Estoy jugando fatal A mí es que unas veces me da genial Y otras muy mal Pues ahora me estando de pena En plan de ir contra un tío Y que me pegue Me mate sin yo hacerle nada Que dejes de quejarte y juegues Nos han roto ya la B La B la han roto, ¿no? Sí Y la A también Ya, ya, ya Ya está Es que mira, eso El Ramzam S Ah, que están ya matando A los miembros de la familia Sí, sí, sí Ya está Ya está Lo más perdió Ahora lo suyo es ponerse todos Con estudos En C Eso sería un buen lore Pero no va a ocurrir Si fuera en partida en equi La gente se pone así Ay, mira, acaba de entrar uno ¿Dónde se mira el daño El daño por equipo? O sea, el que ha infligido al equipo No te lo pone Te lo pone solo cuando hecha nada Alguien ¡Victoria! Si no has hecho nada Mejor que no Así nos gusta Ay, Marta está repre ¿Por qué? No sé Eso me acaba de decir Pero no he abierto el mensaje ¡Ah, bien! Buen interés No lo voy a abrir Porque estoy jugando Ya, buen interés por la novia Luego se lo diré Uy Lo voy a abrir porque estoy jugando Cuando no esté jugando Le contaré Que me cuente sus penas Si total no me las Si total no me las cuenta Lo único que va a hacer es Lo único que va a hacer es decirme Cuéntame algo divertido Esto es un dos contra todos ¿Cómo? Sí Bueno, tiene su gracia Tienes que convencer a Sofía De lo que tú ya sabes Tienes que convencer a Sofía Adiós Ah, vale Cuando ocurre esto Lo cambian ellos también Todo el mundo vota Para que se cambie Ya estoy aquí No se enteró de nada Es que Marta y Carmen Sí que accedieron a jugar al Left 4 Venga Defensa 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 ¿Por qué? Porque en el agua te mueres ¿Qué dices? Hay caminitos Sí, sí Que lo que no es caminito Vale Insertar A este sí Porque este estaba matando gente De su equipo Pero indiscriminadamente A ver Indiscriminadamente Acaba de empezar la partida Que ha cargado a uno Y ha matado tres de su equipo Cosima presiona F10 ¿F10? Una mierda Barigón Somos rojos ¿No? Sí, somos rojos Sí ¿Y el equipo? ¿Contrario? Es el alte F4 De ¿En serio? Es el alte F4 De Chivaldo ¿Es que? Sí, F10 Te echa del juego No Te mata Ah Es verdad Al Corisha que te baneo Esa te la debía Vale Pero eso vale para Para si quieres cambiar de personaje En vez de suicidarte Pues le das F10 Y ya está Me han pegado un flechazo Me han matado Me han matado con una ballesta Están todos con ballesta Los hijos de puta Sí Los enemigos Sí ¿Dónde estás tú, Ángel? Por ahí No me ves Me habéis dicho que el agua Ni la toque, ¿no? No, el agua No toques al agua Por detrás, Cosima, por detrás No, alcoholiza, alcoholiza Por detrás Jope, pero tío Por favor Me ha dado tres toquecitos Con la espadita Y me he muerto No me ha dado Ni para cubrirme Hemos perdido Una, creo No, están las tres ahí Pero no eran cuatro Ángel, métete en el agua Que yo vea lo que pasa Métete, amigo ¿Qué cuentas? Métete tú Casi lo veo bien Te digo lo que pasa Que te mueres Que te hundes Este tío estaba bailando Vaya Ya está Ya han roto las tres Sí A ver No, no, no Es fácil Jope Joder, creo que pasa Que les han echado A base de escupiñajo ¿Las ha apagado o qué? No, no O sea Sí Les han salvado Es que la gente tardaba en que Era de mal quemar Ya ves, chaval Hay que matar al que lleva la bandera No puede ponerla en el sitio, ¿vale? Vale Ah, pues va a llegar Espera un momento 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 Ahora Que vienen Como la ponga ahí ¿Ya es? ¿Se ha caído? No ¡A mierda! Pero no les dejéis subir, cabrones Nada, que pasa un tiempo hasta que podamos golpear la escalera Sí No sería muy Sí, sí Jope, pues con un arquero ahora Tenemos un arquero O algo Ponte arquero, ponte arquero Yo soy Ballestero ahora Es que está el Pues está el este Parado O sea, el de la Está como parado Oigo Me ha matado otra vez Me ha matado otra vez O sea, eso que este es tonto Sí, sí, pues en verdad Un arquero ahora rentaría Yo me he puesto Ballestero Vale, me han matado ¿Qué ha pasado? Creo que se ha derrumbado algo A ver, está lo del aceite hirviendo Pero eso no ¡Eh, eh, eh! La bandera, la bandera, la bandera ¡Voy! Vamos a perder tan fácil Sí De hecho nos han quitado la bandera Sí, nos la han quitado Hay que proteger a la otra Menudo desastre ¿Y dónde está su bandera? Pone proteger Hay que proteger allí Ah, eso es lo que ha sonado antes Si van en rocas o algo Sí Los quita desde el medio Maricón Adiós, ¿qué dices? No, de nuevo Cuando alguien sabe apuntar Sabe apuntar Sí, sí, sí Soy yo, Hoppe El que más keys tiene Con tres Madre mía Qué desastre Y quedan 20 minutos O sea, no Bueno, es que hay que proteger aquí arriba Sí, lo acabo de ver Pero no era en el otro lado Ah, salen las dos Hoppe Es que ya hay cuatro personas ahí arriba Es que ya no se puede hacer nada Voy a jugar Vanguardia de Swahander Yo es lo que estoy haciendo Ya, pero yo quería desbloquear Porque se ha reiniciado todo Pero Yo qué sé ¿Cómo que se ha reiniciado todo? Sí, a mí lo que... Se me han reiniciado todas las armas Que ya no tengo nada desbloqueado ¿Ah, no? No, se me ha reiniciado todo Joder Que por eso digo que qué asco Se me ha reiniciado literalmente todo Pues estaba intentando recuperarlo Pero Qué peñazo Jugar con la lanza y tal Cosas que se me dan mal Voy a poner este Joder Joder, hay uno que lleva 13 Y el otro Joder Qué asco, tío Cosa más injusta Que juegues y te calles Es que hace trampas este juego Pues no sé, tío He matado al bandera Bueno, yo no Alguien lo ha matado Me parecen muy súper innecesarios Los dositos que pegan Ahora afuera Te tiran media hora hablando Sí, la verdad Gritan bastante Anda ¿Qué ha pasado? ¿Os he echado a los dos también? No Tu ping es muy alto En serio Ah, te ha echado Sí Tu ping es muy alto Mira, ahora vuelvo a entrar Ya está No sé Yo tengo 116 ahora No es que me hayan baneado Ni nada Simplemente tu ping es muy alto No les gusta mi ping Es decir, creo que cuando supera 200 150 Jope Nosotros éramos azules Ah, no Éramos rojos No, rojos Sí, sí, sí Rojos De otra forma El azul no me dejaba No me dejaba cogérmelo Esto es un azul Esto es un azul Madre de amor Hermoso Ya han llegado hasta aquí Ya se han llegado Están aquí Los cabrones No entiendo No entiendo ¿Por qué me van a eliminar? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Ha dado todo a favor? Pero si 15% de daño Coño Sin querer Que quieres que te diga Estamos todos ahí Pero eso es porque Pero eso es porque Te bota un pavo Uno El que le has pegado El último Bota Para que te meten Y ya está Yo siempre Yo le he dado a que no Hombre, lo que faltaba Que me dieras que sí Nada, hombre Si te echan Pues iniciamos Ya está 53% Pues nada No hay tu tío No me lo creo, tío No me lo creo Estoy pensando Que en verdad Lo mejor es jugar Con armas pequeñas Las armas grandes No compensan nada Lo lentas que son Ya Pero es que las pequeñas Tienen un tanque muy fuerte Ah Ya Pero uff No sé Tío O sea, me matan a mí Y no pasa nada Pero mato yo a uno Le pego yo a uno Sin querer Y vamos Se me echan al cuello Los hijos de puta Quejate Es que es la cosa La verdad es que Cualquiera puede decir Que echen a un jugador Tío Tío Que me vais Aquí comes the airplane I like trains Uy, que viene Uy, que viene Ah, este es rojo Adiós A mierda Tú y tu puta madre Gracia de los cojones Azul de mierda Protegiéndose de todos Este juego hace trampas Ah, si le doy a save Con el meñique Me hago daño Pero si no le doy Vamos a morir Tío 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 Pareces una chica Tío Pareces una chica Qué dolor de barriguita ¿Dónde es? Siento haber desaparecido Estaba hablando Ah, ya sé Qué arma lleva Lleva esta Que es muy rápida Bueno, no es tan rápida No sé qué leches dice Este no me he canter Por cierto Un soy hander No, que, o sea, tenemos que defender, el de la bandera tiene que clavar la bandera en el punto de la izquierda Pero nosotros tenemos que evitar que llegue Entonces la bandera, siempre que se muere el de la bandera, se queda ahí en el sitio un tiempo y luego reaparece en su campamento ¿Ves? Ahora está en su campamento Si nadie la pilla, pues no pasa nada Se han empalado bien, ¿no? ¡Vete a tomar por el culo! ¡Son marrana! ¿En serio? Me voy a poner a comba y estaba, voy a probar Habrá que saludar propiamente dicho a la susodicha Sara, ¿no? ¿Eh? Yo le he preguntado el apellido para poner su, para guardar su contacto Yo la he guardado como Sara Gentezuelo Pues eso no se hace, yo guardo nombre y apellido ¡Adiós! ¡Que me he caído! ¿Qué está? ¿Qué habéis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, subiendo por aquí El banderas, míralo, subiendo por aquí ¿Están abajo, Ángel? ¡Ay! Sí, 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 sí ¿Están subiendo? No, ya está muerto, ya está muerto Pero ojo que la bandera es un arma, ¿eh? Claro Ojo que es un arma Es una lanza con una bandera Ya, ya, ya El primero que suba se lleva un ballestazo, desgraciados Es que me voy a quedar aquí Pero hijos de puta Si no, nos dejan pasar Y encima he muerto yo Es que me cago en tu... Ah, que te baneo, desgraciado Es que te coge y yo te baneaba Tú que vas a banear Bueno, ahí está ¡Quítate del medio, subnormal! Ya está No soy yo No, se lo digo a otro ¿Ya ha llegado? Madre mía, este juego me pone muy nervioso Está a puntillo Mira Vaya ¿Que hay que quemar? Ah, vale, no, hay que evitar que queme ¡Toma! ¿Quién se ha cargado a él? ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Coño, si están aquí! ¡Postra! ¡Defender! Uh, vamos a morir. ¿Qué se me ha pasado? Vamos. ¡Hola! En mis tiempos esto era más fácil, porque jugábamos con peña a nivel bajo. Madre mía. Voy a ver si logro ganar la puta maza, porque tengo el martillito de mierda. ¡Hala! No me he cogido a ver. ¿Qué? Vale. Madre de Dios No puedo hacer nada Te lo juro Dice Brian Anda que aviséis Para jugar al Chivalry Tío, yo que sé Un ET Un ET Ven al Discord Ah, claro Él no está en este canal El Discord Ah, lo meto Te ha falta decir Ah, claro No estás Ah, no está Lo he hecho un pringao Madre mía La que he pillado en un momento, macho Lo has visto, ¿verdad? Sí, sí En mi cámara de muerte Estabas tú Y digo Joder ¿Qué nadie dice una de ketchup? ¿Dónde va el cuchilleto es este? Mira, Batuzzo De verdad Hasta los huevos de él Es el nuevo Matasanos Matasanos 2018 Gracias Lo que tú dijiste Se ha cambiado el nombre Matasanos 2018 no era otro Sí, pica el Rick Hay mucho lore desde Matasano Hay mucho lore desde Matasanos ¿Qué es lo que se dice? Ha llovido ¿Qué es lo que se dice de Matasanos? ¿Qué es lo que se dice de Matasanos? Uno que le pegó un montón de disparos en la cabeza en un juego de hace muchos años Y se enfadó Pero vamos, escúchame No me he enfadado más en mi vida, Ángel Bueno, o sea Más y que tal Ah, bien, hemos perdido un spawn Bueno, no es tan raro Iba a ocurrir tarde o temprano Pero no hay que parar el carro No hay que parar el carro No, hay que evitar que no quemen las cosas ¿Por qué pones top de kart? Pues he de Mallorica que haya jugado ahí Madre mía Pues he durado ¿Éramos azules o rojos? Éramos rojos, ¿verdad? ¿Tú has visto mis estadísticas hoy? No Mira, mira, dale al tabulador y veas Dale, dale, doy Madre de amor hermoso Es que esta gente tiene medido al milímetro lo que tiene que hacer contra cada arma, tío A ver, son niveles 60, 36, 40 Por eso Es que más o menos estoy hecho a ello Wow, ya ¿Por qué me has caído? Voy a jugar guarro, va, a ver si Voy a jugar guarro Este es azul Ah, no, este es rojo Uf, casi lo mato Joder, Batucho, tío Si es que parece que me tengas localizado, tío ¿Qué te he hecho? ¿Quieres que hablemos, macho? ¿Te he hecho algo en otra vida? Déjame jugar Maldito autista pone ¿Va a llamar autista, Brian? No, no, Brian, no Uno que decía en los comentarios Que van a llegar ya, tú Madre mía, tío He muerto 19 Y he matado a 4 No son tan malas estadísticas Voy con un pico Joder, pero tío Déjame jugar Josema, Josema, tienes que personalizar tu personaje Y ponerte un pico ¿Cómo que se puede? ¿Se puede? ¿Perdón? Mira, eh, mírame No te veo Pues a mí no me deja Estaba el pico Ya estaba el pico Pero no me dejaba pillarlo ¿Qué pico? ¿Qué dices? Colgado Yo quiero llevar el pico Yo quiero llevar el pico O sea, no me dejaba seleccionarlo Joder, macho ¿Puedo? Madre de Dios ¿Puedo? No sé, o sea Matar a alguien Estaría bien No pido mucho, eh Que sí, que sí Que esto Está complejo esto Madre mía Aquí dos azules controlan Saben de qué va la situación ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurren los arqueros, tú? Me mata No me lo creo No me lo creo, chaval Pregunta a Brian Si esto va a Xvideos A ver, es una follada La verdad Por eso, por eso En Porju pagan más A Xvideos es como muy casero No, no Madre mía No me lo explico esto Pero hay mejores páginas porno Por eso, por Hub No me lo explico No me lo entiendo No entiendo lo que acaba de pasar No entiendo No entiendo lo que acaba de pasar Tampoco es tan buena Porjab, eh ¿Qué dices? No, hombre Mira, mira, mira Por fin tenemos algo de los que operar Mira, vamos a ver ¿Cómo que no es tan buena? Otra vez No, perdona ¿Qué no es tan buena? Sube mucha porquería Que no es lo mismo ¿A dónde, a dónde? A Por Hub No, por Hub No, por Hub Yo creo que soy muy fan de... Yo prefiero... Hentai Heaven Ahí me gones páginas Te lo digo yo Hentai Heaven? No sé, yo me quedo con Porhub, eh Naked Girls Naked Girls Te lo juro Eso no suena a páginas Eso suena a lo típico de... De mentira De mentira A ver, que ahora mismo no puedo hablar porque... Tengo familia cercitas Ya bueno, pero... Mójate, Alcoriza, mójate Venga, venga, Alcoriza, cochino Di la verdad Madre mía Madre mía No sé Pues yo soy partidario de Porha Creo que es la que más... Variedad tiene Alcoriza Aparece el caballero negro Por... Caballero del ajedrez Caballero negro Tío, Marta no hace más que echar peste de Sanderson No sé qué hacer ¿Quién es Sanderson? Un escritor de un libro Un escritor de un libro que nos estamos leyendo juntos Y no le está gustando nada ¿Y a ti? Y a mí más o menos sí que me está gustando No es como lo de Alex el Capo De... Es el maldito mejor libro que me he leído Ah, yo es que esperaba eso Esperaba leerme y decir Madre de Dios Hyperion es una mala mierda Es decir, sí que hay que decir Que es de los mejores que tiene Sanderson No sé Quizá... De nuevo... O sea, no sé, tenía demasiado hype Pero aún así A mí me está pareciendo bien Sí, está bien No, pero no como Marta Que dice que es como... Le da vergüenza leerlo y tal Que le recuerda a Laura Gallego, dice A ver, menos con Laura Gallego Porque es... Porque es como... Dice que es como infantil Al fin me he cargado a uno después de cuatro... Joder, a la mierda 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 Sí, hay uno detrás Hay uno detrás Last of the bobbins? Me mata Me mata No me lo creo Porque hay tantos arqueros contra mí Venga ya Que tengo la piel escudida en las lezas En fin Vaya Encima Encima el rey O sea que tenemos que proteger al rey Sí, esta es la última ya, eh Déjame jugar ¿Cuánto llevamos jugando? No sé Un ratillo Bueno, llevamos una horita, vale, está bien Una horita 56 Ah, bros Bueno, pues nada, no hay nada que hacer Un ratillo Oh gracias Alguien me ha salvado Que no no, casi el de atrás Por eso ¿Pero qué hace? Cago en la leche, es que quede frente a la puerta ¿Pero por qué queréis matarme todos? ¿A ti quién te quiere matar, Alcoriza? ¡Josema! Estoy a un puto toque ¿Por qué? Ah, no sé Ahora seguro que estás a un toque, ¿eh? Ahora sí ¡Ponte serio! ¡Dildo! Ya no hay cabeza del caballero ¿Puedo jugar a la pelota? Ahí va, parecemos lejísimos Bueno, a ver, tampoco tanto Alcoriza, me ha matado por tu puta culpa Tira ahí Por tu puta culpa, Alcoriza Por tu puta y maldita culpa No es así ¿Cómo es? Por tu culpa, por tu... Bueno, en realidad es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa No, bueno, pero yo quiero darle la culpa a él Entonces, por tu culpa, por tu culpa, por tu puta culpa Y te callas la boca porque sí Perdón ¡Josema! 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 ¡Lucha! ¡Josema! Vale, me caí Me caí Joder, con Last of Reboobings Voy a ver Voy a ver si me... Alcoriza 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 Dura 300 días No, hay que matar al... Hay que matar al rey y defender a nuestro señor Que es como el rey rebelde No hay que dejar que bajen al sueño Porque ellos quieren... Claro, ellos quieren que su rey huya Nada Madre No, que bueno ha sido ahí, ¿no? En un momento, eh Sí, lo malo es que he sido yo ¿El que me ha matado? Sí Fuera de mi directo, hijo de puta Vengate ¿Dónde está Kurisa? Te aparecerás ya Si sé que tienes que aparecer ¿Te imaginas que nos tocará a uno de nosotros Ser el rey que no puede morir? ¡Adiós! ¡Adiós, casco! ¡Hasta luego, Poli! ¿Quién llora? ¡A puños, a Kurisa! ¡Sí, bueno, después de dejarme temblando! ¡A puños! ¡No, hoste! ¡He dicho, cabrón! Me ha reventado la cabeza, puy ¡Ha hecho prof! ¡Qué mentira! ¿Qué sí queréis? Este juego miente Pero el suyo como está, como lejísimos, ¿o qué? Oye, pues le he hecho daño al Kling, ¿eh? Claro, si no avanzamos y nos quedamos aquí ¡Buah! Ya sé lo que me voy a poner Ahí está el rey Hasta luego ¿Qué tal vez, tío? ¿Torreira en un momento, no? No, yo, yo a él ¡Toma! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Lo he matado! ¡Muélete, perro! ¡Muélete! ¡Muélete! ¿Cómo se puede ser tan guachino? ¡Le has matado prendiendo el fuego! ¿Cómo se puede ser tan guarro? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le has tirado una bomba de fuego Y se ha quemado con el fuego ¿Qué dices? En la guerra todo vale ¿Cómo se puede ser tan guarro? Bueno, se acabó el directo Sí, señores ¡Esperate, Alcoriza! Dime cómo se puede poner lo del martillo Y me lo dejo preparado ya para el próximo ¿Qué martillo? Espérate, que me salga de la partida Los caballeros del pico Se van a llevar a la partida ahora Nuestros directos, Ángel Tú también tienes que llevar martillo Digo pico ¿Pero de qué clase es? Exacto Es del más tocho de todo Vale, de caballero, ¿no? Sí De caballero Las armas, vale Ah, ¿sí? En armas Hay un pico ¡Bloqueado! El hachado, claro, no me deja Entonces, pisans, revolt, item Tienes que seguir a la comunidad de Chivalry en Steam Es que peñazo, paso No, yo paso, yo paso ¡Ay! Madre de amor hermoso Bueno, yo voy a reírme ya Vale Pues adiós, Cosema, resube el vídeo también Venga, hasta luego, Mari Carmen ¡Se ha acabado el directo!